Fue que voy a ver a mi cabrera que se está en la parte de la gente que me va a echar falta de zapatilla en el mundo ¡Esto, es lo, es lo! ¡Soto, hola! ¡Me quedo en la estrella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!